¡No! ¡Me va a atrapar! ¡Viene muy rápido! ¡Viene muy rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Dejen que me sale la abuela! ¡No! ¡Dejen que me sale la abuela! ¿En serio? ¿Otra vez? ¡No manches! ¡Hola! ¡Se oye una abuela! ¡Toma! ¡Hay muchas abuelas! ¡Chico! ¡Es un nuevo video de Dilan Juega! ¡Eh! ¿Qué vamos a jugar hoy Dilan? ¡La abuela malvada! ¡La abuela malvada y gruñona está en Roblox! ¿Y qué le está saliendo? ¡Está dormida! ¿Pero qué le sale de la nariz? ¡No casi! ¡Pues chicos! ¡Aquí estamos nosotros! ¡No hay que ir por las galletas! ¡Porque con cuidado que nos persiguen! ¡Hay que tener cuidado chicos! Y como Dilan nos dice esta es la casa de la abuela y nos piden que encontremos las galletas ¡Las galletas que nos... ¡Oh! ¡Aquí está! ¡No! ¡No las agarres! ¡Pero es que necesitamos agarrarlas! ¡Y se ven bien ricas! ¡Pero va a salir la abuela! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tenía mucha hambre! ¡Ay! ¡No! ¡Chicos! ¡Hay que correr! ¡Corre! 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 ¿Y qué tenemos aquí? ¡La llave! ¡Pero corre! ¡Tengo la llave! ¡Dice que es la llave del ático! ¿Dónde está el ático? ¿Arriba de las escaleras? ¡Sí! ¡Ay Dilan! ¡A ver si llegamos! ¿Y esto qué es? ¿Me subo? ¡No! ¡No! ¿No? ¿Eso para quién es? ¡Pero la abuela! ¡Oh! ¡La abuela está subiendo por ahí chicos! ¡No manchen! ¡No! ¡Me va a atrapar! ¡Viene muy rápido! ¡Viene muy rápido! ¡La llave sí la tengo! ¡Se abrió! ¡Adiós abuelita! ¡Ya se enojo! ¡Ah! ¡Se quedó dormida! ¡Ah! ¡Nos comió! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nos comió bien feo chicos! ¡La abuela! ¡Hay que... ¡No hay que regresarnos entonces Dilan! ¡Vámonos! 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 ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ok! ¡Uy! 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 ¡Hay trampas ahí abajo chicos! ¡Hay trampas ahí abajo! ¡Ahora hay que hacer el parkourcito extremo! ¡Uf! ¡Yo siempre quería hacer un parkour! ¡Pero los... ¡Oh! ¡Mucho cuidado! ¡Uy! ¡Último! ¡Vamos! ¡Ahora sí subimos! ¡Subimos! 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 ¿Crees que aquí está la abuela esperándonos Dilan? ¡No manches! ¿Cómo va a subirse? ¡Se va a caer! ¡Se va a caer la abuela! ¡No! ¡No creo que llegue hasta acá! ¡Uy! ¡Chicos! ¡Miren! ¿Qué pasó aquí Dilan? ¡Rompló el brillo niño! ¿Con qué lo habrá roto? ¡Con un... Este de... ¡Basquetbol! ¡Con una pelota! ¡Con una pelota de béisbol! ¿No? ¡Uy! ¡Qué miedo chicos! ¡Miren esto! ¡Abajo hay un montón de picos! ¡Pero por qué la abuela tiene trampas de oso! ¡No sé! ¡Nosotros no somos osos! ¡Oye sí es cierto! ¡La abuela cree que somos osos! ¡Yo soy un dinosaurio! ¡Dilan es un dinosaurio! ¡Es Dilansaurio! ¡Y nos vamos! ¡Hola! ¿Dónde estamos? Estamos afuera ¿no? ¡No! ¡Nadie dije que ibas de la puerta! ¡Ay no! ¡Chicos ayuda! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Por aquí! ¡No abre! ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué es esto? ¡Una tumba! ¡Me meto a la tumba! ¡No! ¡Uy chicos! ¡Me voy a meter a la tumba! ¡Me voy a meter a la tumba! ¡Me voy a meter a la tumba! ¡No! ¿Dónde caí? ¡Mira esto! ¡Era otro niño! ¡No chicos! ¿Qué niño era este? Seguramente era un primo o algo así ¡Es Mateo! ¡No! ¿Quién sabe quién habrá sido? ¡Vamos rápido! ¡Vera orillita y saltamos! ¡Uy! Creo que nos faltan muchas vidas ¡Faltan muchas vidas! ¿Verdad? ¡Y aquí nos subimos a un Kedylan! ¿Qué es esto? ¡Un elevador terrorífico! ¡No! ¿Y quién estará acá arriba? ¿Tú crees que esté la abuela? Yo digo que no No creo que alcance a subir ¿No? No Chicos, ¿ustedes qué piensan? Oigan ¿Ustedes tienen una abuela malvada o una abuela buena? ¿Qué tienes? Yo tengo abuelas buenas Abuelas buenas ¿Y esos quiénes eran? Ahí está Seba ¡No! ¡No! Son otros primos de Roblox ¡No manches! ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¡Es el abuelo! ¡Es el abuelo zombie! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Chicoló! ¡Un montonazo! ¡El pelotocino! ¿Y ahora? ¿Verdad? ¿Crees que encontremos la salida? ¡Por aquí! ¡Rápido! 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 ¡Uf! ¡Qué lindo! ¡Chicos! Ahí está la abuela ¿Estará la abuela aquí? ¿Tú crees? Creo que nos podemos meter por acá ¿No? ¿A la puerta? ¡Por la ventana! ¡Ah! ¡Por la ventana! ¡No! ¿Cómo no me deja? ¡No! ¡Dejen de irme a la abuela! ¡No! ¡Adiós abuelita! ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó! ¡No tengan miedo Dylan! ¡Está todo bajo control! Mira vamos a hacer parkourcito extremo ¡No! ¡La vi! ¿Dónde? ¡Y el color anuero en la cámara! ¡Listo! ¡Está la foto del abuelo! ¡No! ¡Crees que ir rápido! ¡A ver! ¿Tú me dices cuándo debo saltar? ¡Dime! ¡Salta! ¡Ya! ¡Me dices! ¡Me dices! ¡Ya! ¡Uy! ¡Esto es difícil! ¡Ya! ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Gracias Dylan! ¡No lo hubiera hecho sin ti! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uno más! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Está muy difícil! ¡Ya! ¡No creo que lo logremos Dylan! ¡Ya! ¡No creo que lo logremos! ¡Ya! ¡No creo que lo logremos! ¡Hay que hacerlo con mucho cuidado! ¡Oye! ¿Crees que la abuela tenga uno de estos carritos? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Creo que sí ¿Sí? Ah mira aquí ya nos tenemos que bajar y continuar a pie ¡Ay no! ¡Yo quería en el carrito porque es más rápido! ¡Hola! ¡Qué buena! Creo que rebotó con nuestros picos ¡Con el casco! ¿No? ¡Uy! ¡Digan! ¡Es una alarma! ¿Y alarma para qué? ¿Para qué? Porque la abuela malvada va a salir como un robot ¿Tú crees? Sí ¡Tengo miedo Dylan! ¡Aquí están galletas! Ok ¡Hola! ¿Es de nosotros? ¡Hola! ¡Se oye una abuela! ¡Toma! ¡Hay muchas abuelas! ¿Cuántas son? ¡Muchas! ¡No manches chicos! ¡Dije que iban a ver las abuelas! ¡Hola! ¡Tenemos que derrotar a todas las abuelas malvadas! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Nos comió chicos! ¡Perdón las armas! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Nuevo intento chicos! ¡No pasa nada! ¿Dónde está la abuela? ¡Ven aquí abuelita! ¡Te estamos esperando! ¡Toma! ¡Anda tú! ¡Toma! ¡Para tu casa! ¡Toma! ¡Para tu casa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí abajo! ¡Atrás! ¡Uy! ¡Tenemos muchas abuelas atrás! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¡No veo más abuelas! ¡Se parece la abuela de mi mamá! ¿Cuál abuela de tu mamá? ¡Se parece la abuelita lucha! ¡Dile! ¡Dile! ¡Ok! ¡Se parece la abuelita! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Destruimos tres al mismo tiempo! Creo que destruimos a todas ya, ¿eh? Creo que debe estar la abuela ¿En serio? ¿Otra vez? ¡No manche! Está... ¡Ey! ¡Hemos ganado! ¡Chicos! ¡Tenemos las galletas de la suerte! ¡Sí! ¡Aquí podemos comer galletas infinitas! ¡Miam! ¿Te gustan las galletas, Dile? ¡Sí! ¿Te gustaría hacer un nuevo escape? ¿Tal vez convertirnos o desafiar a Barry? ¡Y lesen de la prisión! ¡Hola, hola, hola, hola! Bueno, chicos, así que vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado, no olviden dejarnos un súper, súper... ¡Las! Chicos, también, si quieren el peluche de Dilan Aquí lo tienen, abajito en la descripción Para que se duerman con él, ¿verdad, Dilan? ¡Sí! ¿Es muy suave? ¡Sí! Y también pueden conseguir un libro que yo siempre veo en YouTube ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Bueno, chicos, así que dejamos el video del día de hoy Suscríbanse, activen la campanita Y... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Denle like! ¡Denle like! Y... Y... Y el botón va a brillar ¡Ah! ¡Es cierto! Pruébenlo para que hagan que es cierto Ahora sí, chicos, ya ¡Nos despedimos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.